Rusia y México, los países que creen más en los extraterrestres, según una encuesta publicada recientemente. Cada cierto tiempo, algunas organizaciones hacen encuestas sobre la creencia o no en los extraterrestres. Algunos teóricos de la conspiración dicen es una medición que hacen los gobiernos para saber qué país o si la humanidad está lista para el contacto. Por lo regular, estas encuestas solo se hacen en un solo país, pero en esta ocasión, la encuesta fue realizada a nivel global en 24 naciones. Esta es la nota publicada por la agencia Reuters. Casi una mitad de los humanos creen en la vida extraterrestre y desean establecer contacto, según una encuesta en 24 países publicada por Reuters. En vísperas del lanzamiento de la película El Último Jedi, los investigadores publicaron hallazgos de que el 47% de más de 26.000 encuestados creen en la existencia de civilizaciones alienígenas inteligentes en el universo. Un 61% incluso mayor dijo sí, cuando se les preguntó si creían en alguna forma de vida en otros planetas. Aproximadamente un cuarto dijo que no cree que exista vida inteligente más allá de la Tierra, informaron investigadores de Glocalitis. Entre los que creen que no estamos solos en el universo, el 60% dijo que deberíamos tratar de buscar contacto con civilizaciones extraterrestres. No fue la primera encuesta que recolectó opiniones sobre seres extraterrestres. Los cuestionarios en Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos han encontrado tasas similares, pero los investigadores dijeron que esta era la encuesta más grande de su tipo con un alcance global. Martin Lampert dice, las personas que creen en la existencia de civilizaciones alienígenas inteligentes no son una minoría marginal. Según la encuesta, la mayoría de los creyentes en la vida alienígena inteligente se encontraban en Rusia, en un 68%, seguido de cerca por México y en tercer lugar China. Según Reuters, las entrevistas se realizaron en 15 idiomas entre diciembre de 2015 y febrero del 2016, en países que representan el 62% de la población mundial y el 80% de la economía mundial. La alta puntuación en la creencia de la existencia de civilizaciones alienígenas inteligentes y el perfil distintivo de estas personas explica en parte la inmensa popularidad de las películas espaciales, como Star Wars, dijo el director de investigación Martin Lampert. Gracias por ver el vídeo, recuerda suscribirte, darle like y compartir el vídeo en tus redes sociales para que más gente lo vea. Hasta el próximo vídeo.